La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, de Estados Unidos reveló una fotografía de México tomada desde la Estación Espacial Internacional, EI. Detalla que la foto fue tomada con una cámara digital con una lente de 16 milímetros y que fue proporcionada por la instalación de observación de la Tierra de la tripulación de EICREU y la Unidad de Ciencias de la Tierra y Teledetección, Centro Espacial Johnson. La fotografía fue tomada por un miembro de la tripulación de la Expedición 62. La imagen se ha recortado y mejorado para mejorar el contraste, y se han eliminado los artefactos de la lente, aclaró. Fue captada por un astronauta el pasado 23 de marzo y presentada por la NASA a través de su cuenta de Twitter el pasado 8 de mayo. Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional, EI, tomó esta fotografía con una cámara de enfoque corto, capturando casi todo México en una sola toma. El amplio campo de visión está enmarcado por la ventana central del módulo cupola de la EI e incluye los paneles solares de la nave espacial de carga Kineos de Northrop Grumman, señaló la NASA. Esta vista abarca la mayoría de las cadenas montañosas y las largas costas de México, aunque detalles como ciudades y volcanes no se distinguen fácilmente. También se pueden observar los volcanes activos como Popocatépetl, Colima y Pico de Orizaba, anidados en las montañas de la Sierra Madre del Sur. La Ciudad de México, que es sacudida regularmente por terremotos, está ubicada al pie del Popocatépetl. Las diferentes zonas climáticas son claramente visibles en la imagen. En la costa sur frente al Golfo de México, el clima es tropical y húmedo. Los bosques y las llanuras costeras aparecen con un ligero tono verde. Mirando hacia el interior, las nubes suelen formarse alrededor de las montañas y a menudo envuelven altos picos volcánicos. El terreno de color marrón de tonos más claros del interior es principalmente un paisaje desértico que se extiende hacia el norte a través de la frontera entre Estados Unidos y México, compartió la NASA. La NASA.